El Club Baloncesto Ciudad de Algeciras ha renovado su Junta Directiva. José Alberto Hidalgo es el nuevo presidente. Óscar Ortega, vicepresidente. Javier Toledo, secretario. Y María Ángeles Oliva, tesorera. Este nuevo equipo afronta el reto con ilusión y el objetivo de seguir fortaleciendo el club. El objetivo trazado es que el Baloncesto tenga más presencia en el municipio que en el desarrollo de los más pequeños. La nueva Junta Directiva ha agradecido a la directiva saliente su enorme trabajo e implicación personal durante los últimos años de mandato. La verdad es que no he estado nunca metido como ahora, como me he implicado. Pero bueno, tengo tres niños en el club y me hace mucha ilusión, forma parte, poder empujar un poco más en el club. Hugo en su día nos invitó a dar este paso y creo que podemos hacer cosas. Siempre manteniendo la filosofía del club, que creo que es la ideal y la buena la que tiene.